Hola, hola, estoy esperando a los contrincantes Estoy esperando a los contrincantes aquí que vengan a debatir con el caballo Batila A ver, me han citado un duelo de debate, querían que fuera en otro lugar Yo no lo quiero hacer en otro lugar, como me están citando ellos a mí Yo quiero hacerlo con mis condiciones, a pistola Tú sabes, aquí estoy esperando por esos que quieren debatir conmigo No sé qué quieren debatir conmigo, pero están muy molestos porque reconocen su ignorancia Y nada, ya veo que quieren hacer conmigo lo mismo que hicieron con el vídeo Le empezaron a sacar el antecedente Por mí pueden buscar lo que les dé su reverendísima gana Que yo lo que no tengo es susto Pueden sacar su reverendísima gana Yo soy, mira, un tipo de celebrado Yo no le tengo que guardar, yo no vivo de la opinión de nadie ni nada por el estilo Y el que se pase y sepa dónde es, sabe las consecuencias Que yo sí, yo no, yo le toco la puerta Yo voy y le toco la puerta Más nada que eso, es lo único que le quiero decir A todos esos que andan sin cabeza por ahí Pueden andar sin cabeza todo el tiempo que quieran Pero que recen que yo no los encuentre Que yo sí voy a tocarle la puerta Estoy esperando aquí a... A ese de... Michelito Dando Chucho A Nancy A mi consorte Rolando Dejedó ¿Me escuchan, caballeros? ¿Me escuchan, por favor? Oye, José, qué vuelta hacer Tuviste, tuviste estos personajes, mi hermano No sé, por favor Al llegar a esa gente la información de que estoy esperando aquí Estoy desarmado, no tengo pistola ¿Entiendes? No tengo pistola, no tengo nada Estoy desarmado Que lo estoy esperando, que vengan Que... Que normal, que no hay problema ninguno Que yo no le voy a hacer nada Ah, se escucha bien A ver, bueno, menos mal No sé, no sé qué le pasa a nuestros compañeros, compatriotas Están allá Ay, coño, si fue esto de aquí Ah Para que vengan a debatir conmigo Si yo les doy la oportunidad de que todo el mundo hable Yo no... Yo no soy un extremista de eso Ah, te digo, compartan, compartan Yo creo que yo puedo compartir, no Déjame ver, finalizar Yo no puedo compartir Yo mismo puedo compartir No sé, déjame quitarme el torpeuelo Que no veo ni carajo Con la oscuridad que hay aquí Yo no creo que yo pueda ni compartir esto Ah, mira, hasta yo puedo escribir Papá, si yo tengo mi jeba, si eres Eduardo Yo tengo mi jebita, si eres ¿Tú no viste la foto que acabaron de sacar de mí ahí Con la mujer mía Cuando la mujer mía estaba embarazada De lo más linda de mi chamaca Ahí los dos en Cuerud y a la velona Ahí, porque esta gente lo único que saben hacer es Cuando no pueden, con las ideas Van a lo personal Pero... A mí qué me importa Si esa foto está ahí Yo la tengo puesta en Instagram Para que la vean No está junta Yo no tengo... En mi vida no hay nada oculto Yo soy un libro abierto Yo se lo he dicho Mira, yo después que cumplí los 40 años Voy a hacer con mi vida Lo que me dé mi reverendísima gana No tengo que rendirle cuenta a nadie Y voy a hacer lo que quiera Más nada que eso No sé cuál es el problema de la gente Oye, Ardo, saludo Mi hermano Ardo, no sé si eres tú mismo El de ahorita El de ahorita Tuve que... Sin darme cuenta Cerré Sin darme cuenta No, sin querer toqué para... Y se cerró la... La... La esto ¿Me entiendes? Y ya después dije No la voy a abrir Porque estoy en el trabajo Ahora estoy en el break Tú sabes Y puedo hablar Puedo conversar Pero ahorita estaba en el break Estaba trabajando Y no pude... ¿Me entiendes? Pero nada Tú sabes Aquí esperando un grupo Un grupo que me citó A un duelo De debate Que yo es lo que me divierto Con ellos ¿Me entiendes? No, people Si tú ves Sacaron una foto mía Una foto que a mí me encanta Porque quedamos yo y mi esposa Quedamos lindísimos Tú sabes Esa foto que uno se toma Cuando a lo mejor está embarazada Que son desnudos Pero tú sabes Yo soy un loco Yo soy un loco Arrebatado de este mundo Y yo en cuero Dice Me hay una de esas Que se me viene hasta los huevos Pero nada Me la pusieron en frío Parece que la mandaron a eliminar de nuevo Porque la subieron a quitar Son gente... Y a eso es a lo que se dedican Estas personas Que tienen un nivel de ignorancia horrible Como no pueden No pueden entrar en debate Con conocimiento Porque tienen un desconocimiento total De todo Van a lo personal Tratarte de destruirte como persona Lo mismo que los enseñó el comandante ¿No entiendes? Destruirte Ya tú no eres un ser humano Tú eres un gusano Tú eres una basura Y esta gente Eso es lo único que saben hacer Y después son los patriotas Que hablan de Cuba Y que se aman a Cuba Y que los cubanos Y que no sé qué Y que la libertad de Cuba Una banda de hipócritas Todo Por eso Por eso le pongo el dedo a los cubanos Hasta que me canse Hasta que me aburre Son así ¿Qué voy a hacer? Nuestros compatriotas Pero no, ¿qué? Ahora están en otra página Ahí formando tremendo lío Y tremendo gozo Esperando por mí Ya les dije bien claro Que yo no voy a ir allá Si quieren debatir conmigo Que ellos son los que quieren debatir conmigo Que vengan a donde yo estoy Si quieren La estrella soy yo La estrella soy yo O sea, discúlpenme Saben Yo nunca he presumido ser una estrella Pero para ellos Su estrella soy yo Si no quieren venir aquí Que no vengan Pero entonces Yo no voy a ir a la de ellos A debatir A debatir no sé qué Porque en definitiva No hay debate Cuando no hay conocimiento Y yo me he dado cuenta Que en muchos No hay conocimiento ¿Me entiendes? Oye, sí Feliz año nuevo Caballero Saludos Feliz año nuevo Para todos ¿Me entiendes? Son muchas personas Que tienen un gran desconocimiento Pero imagínate Esto te da la posibilidad De que en las redes sociales Tú puedas hablar Y decir cosas Y buscar coro A mí tú nunca me vas a encontrar Buscando coro Oye, fulanito No es verdad lo que yo digo Menganito No, no, no Mi opinión es la mía Y suficiente O sea, ellos están ahora En otro canal allí Pero yo no voy a ir al de ellos Si quieren que vengan al mío Y aquí conversamos Lo que quieran Dice Eduardo Que quieres debatir conmigo Finalmente El problema es que Pero es que vamos a debatir Eduardo A ver, dime Sobre qué tema A ver si te acepto El debate A ver, sobre qué tema Quieres debatir Y yo te acepto el debate Si creo que el tema Va a ser suficientemente bueno Oye, Belio Ya me compraste el abridor ya Lo que tienes que hacer ¿Lo viste el mensaje que te mandé? Comprame un abridor, por favor Que a él se rompió Abriendo la lata de remolacha Se le fue la ruedita esa Del abridor Tuve que abrirlo tiempo a Cuba Con un cuchillo Crácata, crácata, crácata Oye, saludo a todos los que están llegando Oye, Belio Dame a escucharte No estás bobo Cuando salga para la calle Comprame un abridor, por favor No me compre un eléctrico Eso de dámelo de vueltecita Eso, cualquiera Pero O sea, se me rompieron Salió malo No, no salió malo No sé, alguien me estaba pidiendo Un debate No sé sobre qué vamos a debatir Conmigo Yo no sé qué van a debatir En primer lugar conmigo Porque en definitiva El debate que puedan tener conmigo Es insípido completamente Porque ni van a lograr Ningún objetivo Yo no tengo posibilidad De cambio De ningún país Ni de Estados Unidos Ni de Cuba O sea, en primer lugar Si el debate viene sobre el tema Cuba Ni entre en eso Que yo no tengo nada que ver con Cuba Yo vivo en el Yuma Yo soy Yuma No cubano Ya cubano Yo soy un traidor a la causa cubana Mira, qué le pasa a Cuba en el fútbol Porque no En el fútbol Mira, yo he sido malo siempre al fútbol Yo practiqué varios deportes Yo practiqué En primer lugar Atletismo Después practiqué tiro Después practiqué ciclismo Y en ninguno fue muy bueno ¿Sabes? En ninguno fue muy bueno Yo en el deporte No soy muy bueno Que digamos Y aunque soy alto Y eso, tú sabes No era malo tampoco ¿No? Pero tampoco era de los mejores Sí, yo sé Si yo lo estoy viendo aquí Que entra ahí Que siga formando su chanchu Y él quiere debatir conmigo Que venga aquí Yo no voy a entrar allá ¿Para qué? Están esperando No, aquí El que quiera debatir Y vamos y entramos Y yo doy mi opinión Pero no Que ellos controlen el debate Y yo quedarme callado afuera Como me quedé Después que dijeron Todo lo que dijeron No, no, no Yo controlo el debate Y hablamos Y de todas maneras Yo me considero Una persona educada Y respetuosa Almuerzo es mío No, mira Tengo almuerzo ahí Eso de frutabomba Que compré Y yo me la como ahorita Trabajando Si eso no tiene problema Pero ya veo Que ninguno va Tú sabes Qué lástima Que no van a venir Que están por allá Pero Me deben estar sacando Las tiras del pellejo Pero no Se quedaron por allá Dice No sé Nada Qué vamos a hacer Nuestro vino Es amargo Pero hay que ponerle el dedo Yo le pongo el dedo Las 24 horas del día Porque estoy cansado De la mentira De la falsedad De la hipocresía Del doble racero De la traición De la envidia Estoy cansado De eso Pero todas esas cosas Que nosotros los cubanos Practicamos Oye caballeros Saludos Caballeros Saludos a todos Los que me están saludando Salúdense ustedes también Saludos para todo el mundo Se les quiere de corazón Aquí no hay nada personal Con nadie Porque lo quiero dejar bien claro Yo no tengo nada personal Yo no conozco personalmente Ninguno de esas personas Yo no conozco personalmente No conozco nada de ellos Solamente Esto es un debate Es un intercambio de ideas No lo vamos a llamar debate Porque en definitiva Aquí debate Donald Trump Con Hillary Clinton Porque podían hacer un cambio Pero debatir conmigo Es como No sé Arar en el mal ¿Sabes? Por eso es mejor decir Le vamos a hacer un intercambio De opiniones Oye mira Ahora mismo Y por la mañana No hacía tanto frío Mira yo me levanté así Pero ahorita mismo Tengo el abrigo ahí Que me lo voy a tener que poner Porque lo que está entrando Por las puertas de este almacén Es horrible Lo que está entrando Son cuchillas Cuchillas lo que está entrando ¿Sabes? No es tan frío Si no es viento El que estaba un poco fuerte Dice oh Ah lo ibas a decir Debate Debate No 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 Debate no Intercambio de ideas Vamos a intercambiar ideas Y intercambiar conocimientos Muchas veces van a intercambiar desconocimientos ¿Me entiendes? Pero yo creo que yo tengo Un poquitico más de conocimiento De muchos de los que están En este muro En estos lugares Que yo veo que Que hablan cada cosa Y que yo sería incapaz De decir eso Porque Sería incapaz De decir eso Porque Como No sé No entiendo Allá no hay frío Aquí en Miami Me imagino que En comparación con otros estados Claro que no hay frío ¿Me entiendes? No no hay frío Pero Pero para nosotros Que no estamos acostumbrados Al frío Hay frío Nada Tú sales para acá Y ahorita va a encontrar La gente con bufanda Gorrito Bota Abrigo De no sé qué Porque no hay frío Y es la oportunidad Que tienen muchos De sacar esos abriguitos Que se compraron En un momento determinado Y no lo han podido usar más Gracias Fenni Tú sabes Yo no tengo la verdad Pero sí tengo Un poco de experiencia Un poco de conocimiento Un poco de lectura Un poco de Muchas cosas Que muchas veces Que necesitas tener Mucho tiempo Para verla Y aparte Escuchar todos los puntos Yo escucho todos los puntos Y saco mis propias conclusiones Y saco mis propias conclusiones Que de Cuba no toco más Que a mí lo que me interesa Es el tema norteamericano Que es donde yo vivo Que es donde me afecta Y mira Ahorita mismo Estaban hablando No que en Estados Unidos Mira El problema es que Mucha gente aquí Desconoce las legislaciones Conoce las leyes Mira Aquí en el estado De la Florida Hasta hace unos años atrás Vamos a poner un número Para decir Para poder Porque la información Exacta ahora mismo No la tengo Estaba prohibido Derramar a los lagos A los ríos A los Everglades 100 productos 100 productos 100 productos 100 productos químicos Diferentes ¿No? Y ahora En la legislatura Hace cuestión De unos meses atrás Esos estaban 100 productos Estaban No sé Legislados Hacía más de 50, 70, 80 años Porque eran contaminantes Para el manto freático Para la naturaleza Para muchas cosas Pero como los azucareros Tienen un gran poder económico En este estado Cambiaron eso ¿No sabe cuántos Ahora solamente Se prohíben? 20 ¿Por qué? Porque a los azucareros Les interesaba No gastar más dinero En tener que reciclar En tener que buscar Productos Para Para limpiar eso ¿Y qué hicieron? Pagaron a los cabilderos Esos cabilderos Pagaron a los políticos Y Esos políticos Hicieron leyes Que favorecieron a ellos En contra de nosotros Porque todos esos productos químicos Que hasta ayer eran dañinos Que ahora no son dañinos Nos los vamos a empezar A tomar nosotros Por eso cuando usted Empieza a descubrir Toda esa Toda esa Politiquería Toda esa trampa Usted se da cuenta Que usted no está viviendo En el mejor país del mundo Usted está viviendo En una fantasía Que no por eso Yo estoy en contra de esto Pero si estoy en contra De la fantasía Que nos han hecho creer Que nos han hecho vivir ¿Me entiendes? Y así Y así está funcionando Este país Y así cuestión De unos 20 o 30 años Para atrás Mira ahora mismo Eso pasó Ahora mismo con Airbnb En este estado de la Florida Usted podía Cada estado Cada ciudad Cada provincia Tenía Cada estado Cada estado No sino cada municipio Tenía la oportunidad De hacer leyes para ello ¿Qué está pasando últimamente? Como Hay muchas leyes Que no favorecen A los grandes cabideros A los grandes empresarios Tú sabes ¿Qué están haciendo? Ya no están haciendo Ya no Se van Por otro camino Van a Tallahassee Y legisla Desde Tallahassee Para todos nosotros Cosas que antiguamente Tenían Lo hacían los condados Lo hacían las ciudades ¿Por qué? Porque ellos tienen comprado A los políticos De esos lugares Y como muchas cosas No tienen comprado A los políticos de aquí Porque estos políticos de aquí Están más a favor No estén más a favor Sino que saben Que eso le molestaría al pueblo Y que el pueblo No los elegiría más Por eso a veces Hacen cosas Que aparentemente Son a nuestro favor ¿Y qué hicieron? Se van a Tallahassee Legilan de Tallahassee Y eliminan Todo lo que venía siendo La legislación De los condados De la ciudad ¿Qué quiere decir? Que está podrido el país Está podrido No sé si ustedes me entenderán No sé si ustedes Porque el problema es ese Que no tienen conocimiento Ni saben de legislatura Ni saben de leyes Ni saben nada Y se ponen a dar Opiniones políticas Esto es muy complicado Caballero Es muy complicado Y a mí me gusta Me gusta porque Me gusta escuchar A gente que sabe Me gusta escuchar A gente que de verdad sabe No repetidores de tontería No hablando Otros andeses Y bobería A mí de Cuba Me tiene más Ya Cuba me tiene cansado Yo quiero aprender De este país Que es donde vivo Y dar mi opinión Para ver si No sé si lo podemos Arreglar entre todos Si muchos pensáramos Como yo Como un pacto como yo Podríamos arreglar algo Pero no La gente está en la tontera Ahorita mismo Estábamos conversando Que no sé qué Y me saltaron Que si en Cuba Hay racismo ¿Qué es Cuba? Racismo ¿Qué me importa el racismo en Cuba? Yo no vivo en Cuba Por favor ¿Entiendes? Esto es muy complicado Mira Saraí Si me están esperando Que se van a quedar esperando Entonces Yo no voy a ir allí Porque No estoy para que una turba Una turba Me quiera apalear ¿Me entiendes? Me quieren hacer un mitin de repudio Una turba Cosa que ellos aprendieron muy bien Y que han llevado muy bien Y que hacen muy bien En Estados Unidos ¿Me entiendes? Yo estoy cansado de mitin de repudio O sea Estoy cansado de mitin de repudio Estoy cansado de De un grupo De grupos de ignorantes Como fui un día Yo también en Cuba Tiré piedra a personas Que solamente querían irse de Cuba ¿Me entiendes? Ya estoy cansado de eso No lo quiero hacer más ¿Me entiendes? Yo hice eso Yo tiré piedra Porque yo era un ignorante Pero ya no quiero seguir siendo Ese mismo ignorante De tirarle piedra A las personas Solamente porque No me gusta Lo que esa persona piensa ¿Me entiendes? Si quieren debatir Debatir no Y cambiar opiniones Aquí estamos Aquí lo espero Mientras tanto Tú No sé No creo Yo creo Ya tú Mira ahorita pusieron Empezaron a poner fotos mías Que no hay ningún problema Que las pongan Yo no tengo ningún problema Yo no tengo perro escondido Y lo vuelvo y lo repito Yo dije después Que cumplí los 40 años Que yo quiero hacer con mi vida Lo que me dé Mi reverendísima gana No le tengo que rendir cuentas a nadie Lo que me dé mi gana Si los que piensan Que porque van a poner una foto mía O porque van a sacar cosas mías Piensan que eso a mí Me va a amedrentar Están bien jodidos A mí no me amedrenta nadie O sea Nada me amedrenta Yo no Pregúntale ¿Quién de los que están ahí? ¿Me da a mí 200, 300, 400, 500 Para ayudarme a pagar mi renta? Ninguno Ni yo se la doy a ninguno Digo tampoco No deberían coger lucha Con lo que yo digo tampoco ¿Me entiendes? Y ese es el problema Ya Si me están esperando Que me esperen Si veo que no llegan Yo entonces me voy a A ver Mira Si ustedes pueden darle la información Díganle que yo estuve esperándolo La reunión de la UJC No De la reunión De los 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 En cubanos en acción Ahí están ellos Ahí esperándome Para Para hacerme un Mítin de repudio Y hacer un ¿Cómo se llama esto? Las brigadas De respuesta rápida Aquí de Estados Unidos ¿Me entiendes? Eso es lo que yo hace Eres un cobarde Dice Seré Que soy un cobarde Soy un cobard Un cobardísimo Mi amor Si eso Si eso Si eso me hace ser un cobarde Soy un cobardísimo Si quieren Si quieren Intercambiar opiniones Conmigo Es con mis términos No con los términos De ellos ¿Entiendes? Ese es el problema Yo tengo mis dientes ¿Es que están lindos? ¿Te gustan mis dientes? ¿Te gustan mis dientes? Son hermosos ¿Verdad? No me han salido muy buenos No me han salido muy buenos Tienen una cantidad De empastes He tenido que ir al dentista Ahora mismo Me estoy poniendo una corona En uno Que cuando vine de Nueva York Me dio una perreza Me dio una perreza Y era que tenía ya El empaste Era de los viejos De antes Eso plateado Eso de Cuba Que estaba ya Ya que estoy esperando Para hacerme Para ponerme la coronita Mucho dinero He gastado yo En mis dientes En este país Porque los tenía muy malos No lo voy a negar Muy malos Aunque todos son naturales Y mi dentadura es linda Pero No me han salido Los dientes no me han salido mal Lo que me han salido mal Son las muelas Que son viejas Los dientes Sabes que uno los cambia Dice que yo Cuidado los dientes Que tú no tienes dinero Para Yo no tengo dinero Porque tengo un seguro médico Que pago para eso ¿Me entiendes? Tengo seguro dental Tengo seguro de la vista Y tengo seguro De salud Que me brinda Obamaquea Que me ha salido Mira el seguro dental Los seguros dental No son tan caros Los seguros dental No son tan caros Yo lo que pago Por aquí Por el trabajo mío Son como 14 pesos Quincenalmente Que a mí me pagan Quincenal ¿Me entiendes? Yo pago 14 pesos Quincenal Y está muy bueno Muy bueno Me ha ayudado muchísimo Para arreglarme mis dientes Ahora mismo La corona me salía Creo que en Como en 800 pesos Y lo único que pagué Fueron como 200 y pico No, no Mi seguro del trabajo Que me ofrece Es visual Y de la vista Que al final la vista Lo usaba una sola vez Yo no uso No necesito usar Pero bueno Tengo la vista Bastante buena Pero el de los dientes Si le he dado un chucho De verdad Tenía los dientes Las muelas muy O sea Me he ido cambiando Los empastes antiguos Eso que tenía De metal Y me los he ido cambiando Por los empastes blancos Ahora me hice esta corona Y así Poco a poco Tú sabes Porque uno Todo es poco a poco ¿Alguna pregunta más caballero? Ah, es con Osladi No, no, no Pensé que era conmigo Pero de todas maneras Yo respondo No, ahora estoy en el break Ahora estoy en el break Puedo conversar con ustedes Porque estaba esperando Un grupo ahí De las respuestas rápidas Que me querían Que me querían Querían intercambiar opiniones Conmigo ¿Me entiendes? Dice Ve con Miguelito Te está buscando No, dile a Miguelito Que venga si quieres La estrella aquí soy yo, papá La estrella soy yo Al tipo que ellos quieren Apalearles a mí Entonces que vengan a buscarme Si quieren Si no Que se queden por allá Hablando entre ellos Sacándome las tiras de pellejos Y diciendo todo lo que quieran Y todas esas cosas Yo no estoy diciendo nada de ellos Sí, he dicho de ellos Que no saben nada Díganselo Díganselo de mi parte No saben nada Son unos habladores de bobería Ah, coño José Coño José Coño José Oye, mi hermano Saludos, mi hermano Que en el break de Kessy Yo con usted aprendí mecánica Yo contigo aprendí mecánica Ya con Jorge Con Jorge Aprendí mecánica Y digo, coño Jorge ¿Qué será la vida de Jorge? ¿Estará vivo ya? Jorge es un viejo ya Coño Jorge Demendo puro ese Era un loco del carajo Se llamaba igual que yo Él me enseñó bastante de mecánica eso ¿Te acuerdas la guagua aquella Que le hicimos El cambio de gasolina a petróleo? Yo que no sabía ni mecánica Le hice Fui el que diseñé el sistema de aire De frenado Pero quedó bueno Quedó bueno Yo siempre me he considerado Una persona empírica, ¿no? ¿Era Pepe o Jorge? El puro él Que tenía una pila de jeva Que vivía por allá En una finca No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llamaba Que fuimos a su casa Que tenía una finca De frijoles Se llamaba Pepe, Jorge No me acuerdo Oye, me acuerdo De aquella guagua Que decimos Yo le hice Siempre he sido Una persona empírica, ¿no? Que yo me fijo mucho En las cosas Y le hice El sistema de freno De aire completo Pepe Se llamaba Pepe Verdad, verdad Pepe, Pepe Un trigueño él Bien parecido Simpaticón él Un puro A ver, tenés como 60 años Ya En el diezmero, sí ¿De acuerdas? Ahí arriba Tremenda mansión Que tenía una finca Ahí arriba De todo O sea, eso era La casa de unos ricos En su momento A no ser que era Algún familiar de ellos Pero eso era Tremenda casona Exactamente Se estaba llamando La cajera Coño, de clase puro Y tenía una calma Una paciencia Esto, lo otro Me enseñó muchísimo De mecánica Yo, que clase locura Exactamente Sí No sé Yo no En aquella época Era un chamaquito Yo tenía 21 22 años Cuando aquello 21, 22 años 20, 21 años Tenía yo cuando aquello Estamos hablando De así Estamos hablando De 20 años atrás Imagínate Estamos hablando De 20 años atrás Era un chamaquito Estaba jovencito También Todos estábamos Chamacos Todo el mundo Está en Miami Sí, sí, así mismo Todo el mundo Estaba Tu hermano Este, ¿cómo se llama? El de la cocina Que era gay también Que ahora Tu hermano me dijo Que está casado Con una muchacha En México ¿Cómo se llama? El mulato Jabao él Fernando 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 Me quería comprar a mí Con pancito Con jamonada Y todo ese fil de cosas Y él no sabía Que yo era un loco De madre ¿Tú quieres darme pan con jamón? Dame pan con jamón Yo me los como todos Yo siempre fui un tipo Sí, tú eres un chamaco ¿Eres 27 años? Tú eres un chamacón Yo tenía 20 años Yo tengo 44 ahora Estamos hablando Cuando tenía 20 y 21 años Fernando Que era socio de tu hermano Ustedes eran buenos socios Eran buenos socios Toda esa gente ahí ¿Y cómo se llamaba el gordo? El gordo de la cocina ¿Cómo se llamaba él? El que también está por aquí Que me dijo tu hermano Que ya de gordo No le queda un pelo Capio 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 creo Que vivía en Cojiman Que vivía en Cojiman Oye, qué clase Qué tiempo aquello Qué clase locura Sí, sí Yo siempre he sido comelón Ya tiene 53 años Coño, como pasa el tiempo Ay, yo sí Yo tengo 43 Yo tengo 43 Imagínate, saca cuenta Si tú tenías 23, 27 años Cuando aquello Quiere decir que yo era Estaba un chamaco 19 años Chamaquitos ¿Eres jovencino? Capio, Capio Que era un gordón Tremendo gordón A ver Y dice Tu hermano me dijo De lo vi Cuando tu hermano me dijo No, estaba trabajando En una gasolinera Y me enseñó la foto Y me dice Míralo Míralo Pero que pesa como 100 libras Está como Está hecho un modelo Sí, sí Tu hermano me lo dijo Tu hermano me lo dijo Nada, hermano ¿Qué iba a hacer? Que la gente aquí Me querían hacer una redada Para hacer un debate político Conmigo Por gusto Porque en definitiva Yo no tengo Ningún poder de cambio Ni en Cuba Ni en Estados Unidos Ni en nada Solamente doy mi opinión política Y mira Llegó Nancy Oye, Nancy Qué bueno, mi amor Qué bueno que llegaste Oye, no tal Se demoraron mucho Bueno Aquí estoy, aquí esperando A ver sobre qué tema Quieren hablar No sé Mientras no sea de Cuba No me hablen de Cuba Que yo de Cuba no sé nada Yo de Cuba no sé nada Ni me interesa Hablen de lo que usted quiera Hablamos de lo que ustedes quieren De Estados Unidos Pero de Cuba no me preocupa De Cuba sé muchísimo Pero el problema es que No me interesa ¿Entienden? De Cuba sé muchísimo Pero no me interesa Yo en Cuba Conocí probablemente Lo que ustedes jamás Y nunca conocieron Ni van a conocer Ni nada por el estilo Y no me hablen de Cuba No me hablen de Cuba Cuba no me interesa No me interesa Si en Cuba hay racismo Que si hay un solo negro En el buro político Eso no me preocupa A mí no me importa Y no pierdas el tiempo De un comunión Ganada Son compatriotas Son compatriotas A veces tienes que darle clase De sabiduría De conocimiento ¿Me entiendes? Y que no se pongan bravos Que normal Yo a veces Yo no lo sé todo tampoco Yo tampoco lo sé todo Pero No me pongo bravo por eso Háblame del precio del aguacate Mira yo compré dos aguacates Uno me salió malo Ahí tengo el primo mío Que no me deja mentir Uno me salió mal El otro me salió bueno Creo que pagué 98 centavos la libra Pero yo no compro El aguacate mexicano El aguacate mexicano No me gusta Yo compro el grande El aguacate cubiche Compré dos Me salió uno bueno Y otro malo Ahí tengo el primo mío Que no me va a dejar mentir No sé ¿Quieres participar? Yo te debo entrar aquí Yo te debo entrar Si quieres Tú me dices El que quiere que lo llame Yo lo llamo Yo le doy la entrada aquí Y conversamos Y hablamos Y esas cosas ¿Me entiendes? Yo no Mientras Tú sabes que a mí no me gusta Ni faltar respeto Ni digo Trato de decir malas Palabras Trato de no decir malas palabras Ni nada por el estilo Solamente doy mi opinión Y escucho la opinión de otro Y mientras sea con respeto Podemos estar aquí Por lo menos No sé qué hora es Porque no me deja ver Por lo menos hasta las Y treinta y cinco Las y cuarenta Y podemos conversar ¿Me entiendes? Yo no Ustedes saben Yo soy un tipo Yo soy un tipo Que me gusta ser educado O sea A mí me gusta Tratar a las personas De la misma forma Que me gusta Que me traten a mí A mí tú nunca Me vas a ver Buscando fotos familiares Ni nada por el estilo Y cosas por ahí Ni nada Eso de la gente Eso es feo Caballero Eso es feo Eso no se hace Y no se debe No se debe acertar Yo no acertaría eso Que se lo haga A nadie Pero imagínate La gente Le gusta eso Pero mira El problema es que Todo el mundo Tú tienes Dieciocho mil videos En YouTube No que lo has puesto tú Lo ponen otras personas ¿Me entiendes? El problema es que Esto es récord público Cuando tú lo pones aquí Es récord público Lo puede copiar cualquiera Lo puede copiar cualquiera Es verdad Donde no te puede gustar Porque tú no quieres Que eso perdure para la historia Pero a mí me gusta Que mis comentarios Perduren para la historia Para cuando pasen Veinte, diez, quince años Dos meses, cinco meses Poder decir Mira Yo dije esto En un momento determinado De la historia Y me equivoqué O estuve acertado ¿Me entiendes? No quiero que mis palabras Se las lleven viento ¿Me entiendes? Que eso es lo que pasa mucho Esas palabras se las lleven viento O sea Entra a YouTube Entra a YouTube Hay muchos videos tuyos ¿Sabes? No tuyos Sino participando en directas ¿No sabes? No es que sean específicamente Videos tuyos Sino en el momento Que tú participas En ciertas y determinadas directas Hay personas que se dedican A copiar esas directas Y las ponen en YouTube Y tú sales En determinados momentos De esas directas O sea No es que sea un video tuyo Nada por el estilo No, no, no Sino un video No sé Entraste a la directa De Carlitos Pérez Y se copiaron completamente La directa Y tú participaste en esa directa Estás ahí Como mismo te ha pasado Con las mías Que tú has participado En la directa conmigo Yo he copiado ese video Y ya estás Pero no es que sea un video Directamente a ti Ni hablando de ti Ni nada por el estilo Nada, busca dos videos De directa Eso es súper popular En YouTube hoy en día Hay gente que están Haciendo dinerito Con hostillas de eso Copiando todo lo que la gente Saca en directa Lo copian Intantáneamente Lo hace Lo copian Y lo ponen Lo copian Y lo ponen Lo copian Y lo ponen Tú también lo puedes hacer No pierdas tu tiempo Háganlo Yo se los recomiendo A todo el mundo Tú sabes Que su comentario Perdure en la historia Porque en Facebook Se queda también Pero mucha gente Lo a veces Te lo borran ¿Me entiendes? Y así Ya les digo No sé Si quieren conversar Cualquier cosa Me dejan conversar Lo que quieran No sé Ya les digo Tengo el tiempo limitado Estoy en el trabajo O sea Yo no me dedico A hacer antes Como antiguamente Hacían las directas A las 5 de la tarde Y me tomaban Hasta las 6 y pico Le tomaba una hora Dos horas No, ya no hago eso Pienso que Me ha dado por entrar En las directas Como el trabajo Está tan flojo Últimamente Me ha dado por Tengo Está flojo Y el programa de radio Que yo escucho en la mañana Los periodistas Que a mí me gustan Están de vacaciones Cuando entren Esos periodistas No me van a volver A ver allí Porque de 7 de la mañana A 10 de la mañana Escucho un programa de radio Que no me lo pierdo nunca Que soy adicto a él ¿Me entiendes? Por ninguna información Que me trae El buen conocimiento Que esa gente me brinda Y nunca me van a poder ver A partir de las 10 de la mañana ¿Me entiendes? Ese Ahora puedo hacerlo Porque cuando entren De verdad No me van a ver más No me van a ver más No porque le huyo Sino que Estoy escuchando Verdadero conocimiento Que yo entiendo Como verdadero conocimiento Hay otras personas Que no les gusta Y entran a ese programa Y le dicen Que usted es comunista Ustedes son esto y lo otro Igual lo mismo Tú sabes Van ahí las brigadas De respuesta rápida de Miami Y le dicen Las barbaridades Que dicen Oye Ebelio ¿Qué hora tú te vas? Mi primo ¿A qué hora tú te vas? Porque sí El frío está cambiando Y tú te vas hoy ya, ¿no? ¿A qué hora? Te veré antes de que yo salga al trabajo No, si tú te vas por la noche Me dijiste Te va a coger un clase de frío Recuerda que tienes El abrigo blanco en el closet Tienes el abrigo blanco En el closet Ese abrigo no te va a servir Ni para atroplarte los mocos Con el frío que está haciendo de arriba Para que sepas No se te va a olvidar Cuando preparas la maleta Oye Nancy Ebelio es primo mío Ese siempre va a estar a favor mío Aunque yo y él Nos caemos a coñazo Ese va a ser siempre Ese siempre es familia mía Olvídate de eso Mirad el nombre Ebelio Medina Ese es sangre Ese es sangre de mi sangre Olvídate de eso Yo y él Nos caemos a coñazo No hemos caído coñazo En estos días Que es una barbaridad Pero ese es sangre de mi sangre Ebelio vive en Delaware No se si ustedes vieron las fotos Que yo Cuando yo estuve ahora de viaje Allá arriba en Nueva York Eso yo estaba en casa de él Allá arriba en Delaware Ese es un primo mío Que es un filtro Mira ese tipo Ese tipo es un filtro Ese tipo no tiene ni residencia todavía Y gana más de 100 mil pesos al año Ese si es un monstruo Y no tiene ni la residencia todavía No Ese si es un caballo de latina Ese si es un tipo Que yo Que yo O sea Yo vivo orgulloso De tener ese primo ¿Me entiendes? Un tipo que no lleva Un año Si ya lleva un año Pero la residencia No le ha llegado todavía Y gana más de 100 mil dólares al año Porque tiene conocimiento Un tipo que está preparado Un tipo que ha estudiado Un tipo que ha leído Y un tipo que va a llegar A ser grande en este país ¿Me entiendes? Y yo Yo no tengo el conocimiento Que tiene él O sea Yo no tengo el conocimiento Ni nada Pero ese si va a ser grande Y yo voy a ser Su No sé Cuando él tenga sus mansiones Y eso Primo Tú sabes Yo soy el mayordomo Y yo soy el que controlo La volada Ese es bien Eso es Él y yo Si yo quisiera que usted Viera los coñazos Que nos hemos dado en estos días Debatiendo de política Porque nosotros somos así Somos igual Como el mismo Debato con usted Debato con él igual Y tenemos ideas diferentes Muchas cosas Pero al final Comió y le dije Nosotros somos Mira Sangre de la sangre Olvídate de eso Y nada Yo le digo Mira Nancy Yo no tengo Tú lo has dicho en una ocasión Y a todas estas personas Yo no tengo nada personal Con nadie Lo mío es conversar Intercambiar opiniones Intercambiar ideas Si logras convencerme Yo puedo Si yo te logro convencer Tú puedo Es muy difícil Aquí nadie convence a nadie Vas a convencer Eso mismo Uno se convence con el tiempo ¿Entiendes? Pero No sé Yo no No sé Lo único Lo único que estoy Es encabronado Es la foto Esa que pusieron mía Que las quitaron No sé por qué Las quitaron Las reportaron Yo no fui Yo no fui Si usted puede entrar En mi Instagram Ahí están Ahí están las fotos En mi Instagram Yo no Yo no Yo no tengo susto Yo no tengo miedo Yo no tengo Yo no tengo problemas Usted puede entrar A lo mío Todo lo que le da la gana Vuelvo y lo repito Después que cumplí 40 años Dije que no me importa nada Quiero vivir la vida Como me dé la gana Quiero hacer con mi vida Lo que me dé Mi reverendísima gana Y ya Oye caballero Veo que esto se paralizó Estuvo un momento A punto de estallar Después se volvió a bajar Creo que yo debo ir a almorzar Muchas gracias A todos los que participaron Se les quiere de corazón Se les quiere Yo si no soy hipócrita Se les quiere de corazón Ustedes pueden tener Las ideas que quieran Pero se les quiere de corazón Ok caballero Como siempre les digo Si te gusta bien Si no también Que no hay más nada Chao caballero Voy a jamás Porque Era un monólogo Lo que estaba haciendo Yo aquí